Hola, ¿Qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y el día de hoy te voy a dar un ejemplo de una política de calidad. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y que también actives esa campana de notificaciones para que YouTube te ayude y te avisa al momento que estés subiendo un nuevo contenido. Pues bueno, el día de hoy te voy a explicar cómo en una empresa de bebidas y alimentos famosa tiene establecida la política de calidad. También va a haber otro video donde voy a explicarles cómo funciona el sistema de gestión de calidad de la empresa Nescri. Pues bueno, vámonos para que te explique y te muestre la política de calidad. Recordemos que una política de calidad, pues, son las intenciones que tiene una organización con respecto a los aspectos de calidad. Pues básicamente en la empresa Nescle, esta política de calidad va a fomentar y dirigir el compromiso hacia la excelencia. Va a fomentar entre los colaboradores la excelencia que tienen que desarrollar durante toda la operación, tanto en actividades administrativas como en actividades operativas. Y también te voy a hablar en el capítulo donde donde te voy a explicar cómo funciona el sistema de calidad de Nescle, cómo es que a través de una metodología de excelencia ellos gestionan esta política de calidad. Ahora bien, antes de que yo te muestre el ejemplo de la política de calidad de la empresa Nescle, quiero compartirte de qué elementos básicos está compuesta esta política de calidad. Número uno, la política de calidad de Nescle, pues lo que busca es fomentar una mentalidad de calidad con entre todos sus colaboradores. Esta mentalidad de calidad, pues básicamente tiene el objetivo de desarrollar, fabricar y proporcionar productos y servicios sin defectos. Estos productos y servicios, pues básicamente lo que buscan es que las personas y familias confíen y prefieran estos productos porque básicamente la confianza y la y la preferencia de los productos de la marca Nescle se basa en la promesa de permitir vidas más sanas y saludables para los consumidores y sus clientes. Como número dos, esta política de calidad, pues también establece que toda intención que tiene el personal, que todos los esfuerzos del personal al momento de que aplica las actividades operativas y administrativas, pues tienen que apegarse al cumplimiento legal y reglamentario. Y así como los requisitos internos que establece su sistema de gestión de calidad. Después, la política de calidad también va a ayudar a que se rete el sistema de gestión de calidad. Siempre el personal de Nescle va a estar buscando retar y es lo que te les voy a explicar en el capítulo donde les muestro cómo funciona el sistema de gestión de calidad en Nescle, cómo es que yo me pude percatar al momento de que establecimos actividades aquí en México y en otras regiones de Latinoamérica, cómo es que funciona su cultura de calidad, cómo es que funciona la parte de su programa de excelencia y cómo funciona su sistema de gestión de calidad. Por eso te invito a que estés atento al próximo vídeo porque ahí te voy a explicar cómo es que funciona ese sistema de gestión de calidad y cómo tú puedes ocupar esas buenas prácticas para implementar esas prácticas en tu organización y que a través de la tropicalización de estas buenas prácticas pues tú puedas aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos de tu organización. Ahora bien, volvamos con el punto 3 de la política de calidad. Aquí el personal Nescle lo que busca y lo que la intención de la política de calidad tiene es que el personal automáticamente esté retando el sistema de gestión de calidad al momento de que lo reta, está buscando nuevas oportunidades y nuevas maneras de garantizar la seguridad del producto, prevenir incidentes de calidad y eliminar defectos a través de la revisión de los objetivos y los resultados de calidad. Después, como cuarto pilar de la política de calidad Nescle, buscan fomentar la participación y la promoción de las responsabilidades de calidad entre todos los colaboradores y entre todas sus partes interesadas. Esta participación y promoción de las actividades de calidad lo buscan a través de comunicar sus estándares de calidad que buscan en toda la cadena de suministro, a través de las actividades que buscan aumentar la competencia de proveedores y también de sus colaboradores, a través de un programa de educación, capacitación y entrenamiento y también a través de un liderazgo que ayude y mejore los canales de supervisión y comunicación y que estos lleguen a ser efectivos. Ya que te platiqué los cuatro pilares de la política de calidad, ahora te voy a mostrar cómo es que está compuesta la política de calidad de Nescle. Para que Nescle pueda crear de manera sostenible y generar confianza de manera eficaz y eficiente entre sus consumidores y sus clientes, Nescle tiene el siguiente pilar. Lo que busca es garantizar la seguridad y el pleno cumplimiento de los productos respetando sus políticas, respetando sus principios, tienen un un unos principios corporativos, Nescle, y también va a buscar cumplir las normas con total transparencia. Es uno de los pilares de la política de calidad de Nescle. El segundo pilar es que se tiene que asegurar y potenciar la preferencia y la consistencia para deleitar a las personas y familias, dándole la importancia a lo que realmente valoran, ofreciendo productos y servicios que siempre cumplan con su prioridad son las expectativas de sus consumidores. El tercer pilar se refiere a que aquí hablamos de una política que dirige los esfuerzos hacia los cero defectos. A través de su programa de excelencia se busca que el personal se esfuerce por lograr cero defectos y ningún desperdicio al buscar constantemente oportunidades para aplicar el enfoque de mejora continua para brindar una ventaja competitiva. De hechos, de hecho, dentro de su programa de excelencia siempre se maneja que es cero defectos, cero rechazos, cero desperdicios, un equipo y 100% de compromiso. Y el cuarto pilar nos habla de que tenemos que involucrar el compromiso de todos en la cadena de valor y en todos los niveles de la organización para construir una mentalidad de calidad Nescle. ¿Y cuál es la política de calidad Nescle? Pues se centra en que se tiene que mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro saludable. Buscando la preferencia y la consistencia de los consumidores, buscando la seguridad del producto y cumplimiento a la parte legal y normativa, buscando que en el proceso productivo se tengan cero defectos y no desperdicios a través del compromiso de todos. Pues bueno, pues bueno, te dejo un par de videos que te puedan ayudar a mejorar tus competencias. Te recuerdo que te suscribas al canal de la Universidad ISO y que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estés subiendo un nuevo contenido. Recuerda que yo soy Edgar Nina, los quiero mucho y los quiero ver generar mejora continua. Hasta luego.